Poderosas Magi Espadas, Escaleras y Arañas, en la sede de los Guerreros de Alquiler. Magi Espada Escalera Retractive. Proja, ya eres el mercenario más vago del reino. Tú eres mala persona. Todo, todo me da igual. He ayudado. ¡Bien! ¡Levanta, pedazo de vago! No pienso moverme de este sofá. Hola, guerreros. He conseguido un mapa que conduce hasta la Magi Espada Oculta en la Torre Octópeda, si es que esto os interesa. Es una encerrona. Más tarde, en la Torre Octópeda. Si llego a saber que hay que subir tropecientas mil escaleras, no vengo. Es una torre, no sé qué esperabas. Has pisado una trampa, ¿verdad, hermano? Sí. Algo se acerca. Sea lo que sea, cree que... ¡Ay, madre! ¡Usa una Magi Espada! ¡Elige tu Magi Espada! ¡Magi Espada, montón de agujeritos! ¿Eh? ¡Ay, esto duele mucho más! Estas escaleras son muy estrechas. Creo que casi ya hemos llegado arriba. ¡Oh! ¡Sí! Espera, me escuchas solo un segundito. ¿Te importa si no nos peleamos en las escaleras? Podemos ir a otro sitio porque las escaleras no me gustan nada. Oh, vaya. A ver, chicos. ¡Oh, qué guay! Puedes hablar y me entiendes. Soy una araña de las escaleras. ¿Lo pilláis? Llevo viviendo toda la vida en las escaleras. Es que si luchamos aquí, podríamos caernos y hacernos daño. Y entonces no sería una pelea del todo justa. Claro, queremos una pelea justa, ¿verdad? ¡Qué magia de viuda negra es esta! Ahora, a pelear. Creo que me toca decidir qué hacemos. Esperaremos a que a Bambres se le ocurra algo. Pues que así sea. ¡Magi Espada, Excalibur! ¿Qué te parece un pequeño aperitivo? No, gracias. Me he puesto a régimen de grasas. Primero, siento que haya sido un chasco. Segundo, la Excalibur que eres mi magia espada. ¡No cojas mis magia espadas! ¡Elige tu magia espada! ¡Magia espada voz atractiva! ¡Hora de comerle la oreja! Estás muy mona con esas ocho piernas. ¿Qué me dices si pasamos de los guerreros y nos vamos tú y yo a tomar algo? Creo que funciona. ¡Magia espada voz atractiva, no! Ahora te echaré mucho de menos. No me importa una relación a distancia. ¡Ay, odio estas escaleras! ¡Quiero enfrentarme a esta araña tonta en un lugar llano y vencerlo! ¿Has terminado? ¿Te acuerdas de los troblins a los que ayudamos a hacer una pista de hielo? Me has dado una pista. ¡Magia espada a Delfín! ¡Magia espada a bola de nieve! ¡Supercomo el equipo me deja cerrado! ¡Ya! ¡Delfín Charro! ¡Corte helado! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay, plano horizontal! ¡Cómo te echaba de menos! ¡Oye, araña! No, todo va bien. ¿Ya estáis listos? Como tardaba, he aprovechado para llamar a mi abuela con el Magimóvil. Adiós, Yaya. Te quiero, Teddy. ¿Tú te llamas Terry? ¿Y vosotros? Yo soy Pambre. No sé, a mí esos nombres me suenan a inventados. ¿Te importaría bajar de una vez para que podamos terminar el combate? Ah, no. ¿Qué? A ver, llevo toda la vida en estas escaleras. Vosotros no. Aquí juego con ventaja, está claro. ¿Qué clase de guerreros sois como para no daros cuenta de eso? Creo que he descubierto su debilidad. Pásame la capa un segundo. Pero, ¿qué me da eso? Soy una superaraña. Me encantan las escaleras. Voy a caer de las escaleras. No mola. No mola nada. Os voy a partir en dos, como si fuerais una rama. Lo que nos faltaba. Seguís cayéndome mal, pero ahora mismo os agradecería muchísimo que me echarais una mano. Somos guerreros honorables, araña. Por eso vamos a salvarte, ¿verdad, hermanito? Pues claro. Magiespada o desatascadora. Magiespada o anguila eléctrica. Gracias por salvarme, Yeso. Y perdonad si os he echado la bronca por ser maleducados. Es que soy madre soltera y quiero ser un buen ejemplo para mis crías. Eso es comprensible. Espera, ¿eres una chica? Sí, tú no. ¡Soy un tierrón! Venga, os llevaré hasta arriba. ¿Y para qué habéis venido aquí, entonces? Dice la leyenda que hay una magiespada misteriosa oculta en este castillo. Dimos por hecho que estaría en lo más alto de esta torre. Bueno, pues habéis acertado sin duda. Aquí está. Tan aterradora. Tan épica. Bien, os la merecéis. La mayoría de los que aparecen por aquí son patanes que quieren hacernos daño a mis crías y a mí. Señora, solo peleamos con bestias cuando nos provocan, no por diversión. Me ofende un poco que hayas pensado que íbamos a hacer daño a unas crías. Tenía que decírtelo. Hablando de crías, ahí están mis amorcitos. Venga, cielos. Decido la tía Bambre y tío Projallas. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué tierno! Voy a hacerles una foto con mi Magimóvil. ¡Ay, está bien bonita! ¡Qué monos! Voy a subirla a Internet. ¡Mola!